Un buen delantero centro puede suponernos la fiabilidad de que podemos sacar un partido adelante. Por eso yo os traigo 5 delanteros centros muy a tener en cuenta en el modo carrera de FIFA 19. Pero antes de nada, cabecera ahí. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Empezamos como casi siempre hacemos con un jugador español, esta vez un delantero español. Rafa Mir, de 21 años, juega actualmente en la Unión Deportiva Las Palmas. Cedido por el Wolverhampton Wonders, es delantero centro, no cabe destacarlo mucho. Bien, es cierto que destaca sobre todo por su definición y su poderío aéreo. Me sorprende mucho porque por arriba es muy muy bueno. Bien, es cierto que para buscarle 3 pies al gato y verle unos puntos débiles encontramos su regate. Este no es un jugador muy ágil y sus intercepciones se le suelen ir bastante los controles. Pero bueno, si queréis tener un delantero goleador y sobre todo muy prolífico de cara a gol, es muy recomendable este Rafa Mir. Continuamos en Francia para hablar de Leni Pintor. Tan solo 18 años de edad, milita en las filas del Olympique de Lyon, donde juega sobre todo en la cantera. Juega con el filial del equipo Lyon. Puede jugar como delantero centro y como extremo izquierdo. Destaca sobre todo mucho por su agilidad y sus regates. Es un jugador muy rápido, muy ágil, muy buen regateador. Bien, es cierto que le falta bastante físico y bastante acierto a la hora de pasar. Pero bueno, si queréis tener un delantero rápido, veloz y ágil, muy recomendable este francés Leni Pintor. Cogemos las maletas y nos vamos hasta Alemania, más bien para hablar de un estadounidense Josh Sergen, de 19 años. Milita en las filas del Werder Bremen. Es un delantero que, no sé si fue el año pasado, estuvo en la lista de la FIFA sobre jugadores. Revelación dentro de un año. Jugada de delantero centro, como puntos fuertes, como puntos destacables, encontramos su velocidad. Es un delantero bastante rápido, bastante veloz. También es muy buen tirador a corta distancia. A la hora de encargar al portero se la suele cambiar muy bien de lado y suele hacer bastantes goles de esa manera. Bien, es cierto que como puntos débiles encontramos sus tiros lejanos. Desde más atrás de la frontal del área, no es que tenga muy buen tiro, uno de los factores a mejorarle. Y su fuerza, sobre todo cuando se suele tener velocidad, se suele tener también una carencia de fuerza. Pero bueno, si queréis tener un delantero rápido y muy prolífico de cara a gol, muy recomendable este Josh Sergen del Werder Bremen. Volvemos otra vez hasta Francia para volver a Lyon para hablar de un inglés llamado Réo Griffiths. 18 años, al igual que Leni Pintor, milita también en las filas del Olympique de Lyon, aunque bien es cierto que se ha criado en la cantera del Tottenham. Bien es cierto también que este pasado verano se rifaron por él, aparte de Olympique de Lyon, PSG y Barcelona. Al final se le llevó el equipo Lyon, como puntos fuertes encontramos su fuerza, su definición. Es un jugador muy fuerte físicamente y muy buen definidor, sobre todo a corta distancia. Bien es cierto que como puntos débiles encontramos su velocidad. Como siempre digo, si hay fuerza no hay velocidad y si hay velocidad no hay fuerza. También, sobre todo, tiene una carencia a la hora de disparar desde larga distancia. No es que tenga muy buen acierto desde larga distancia. Pero bueno, si queréis tener un delantero fuerte y con gran definición a corta distancia, muy recomendable este Réo Griffiths. Y terminamos, terminamos ya con un jugador sudamericano, Julian Carranza, de 18 años. Juega en Banfield, en el Taladro, como se le conoce a este equipo, corregidme si me equivoco. Juega de delantero centro puro, es uno de los jugadores más a tener en cuenta dentro de la Superliga Argentina. Como puntos fuertes encontramos su definición y su control de balón. Tiene muy buen control de balón, lo cual ayuda a que también tenga muy buena definición. Bien es cierto que como puntos débiles, como carencias que podemos encontrar este jugador, es su salto y también su resistencia física. Le suele costar aguantar todos los partidos, sobre todo si le pones una presión fuerte dentro del juego. Pero bueno, para tener un jugador con gran definición y gran control de balón, muy recomendable este Julian Carranza. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. 5 delanteros, centros muy a tener en cuenta en nuestros modos carrera. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Like, suscribiros si no lo estáis, seguidme en mis redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!